10 y 39 minutos de la mañana, 9.39 en Canarias, las afecto en punto porque es la hora de mirar a Luis Alegre y encontrar algunas buenas razones para ampliar de su mano ese catálogo de nuevas amistades. Este jueves esperamos la visita del escritor, director, guionista, articulista y puede que en unos minutos también amigo David Trueba. La casa donde nosotros crecimos, que crecimos los ocho hermanos y mis padres, éramos siempre 10, que había sido casa de huéspedes antes de que yo naciera porque mis padres rentaban las habitaciones, las camas a huéspedes y quitaban un huésped cada vez que nacía un hijo. Siempre lo cuento y la gente se ríe, pero es que es así. Entonces yo ya no conocía a los huéspedes porque fui el último. Y el Goya a la mejor dirección es para David Trueba, por vivir es fácil con los ojos cerrados. Y si me tuvieran que, o yo tuviera que decir cuál es mi sueño, sería más algo más parecido a esto, una tarde como esta, charlar y que haya gente que lee o ve lo que haces. Pero entonces con 15, 16 años mis amigos decían, vamos a la discoteca que va a ir tal tía o no sé qué, con sus amigas y no sé cuento y yo decía, no, no, no voy. Pero el caso es que no entraba y no entraba porque para mí era imposible gustarle a una chica si no hablaba. Entonces por eso las primeras películas trataban siempre de gente hablando e intentando seducir. Nos tomaremos una copa, ¿no? Vale, aún me queda otro pase. Te esperamos. ¿En serio? Entonces te recojo y nos tomamos algo, ¿no? Bueno. Pregunto por... Nieves. Me voy a ir. ¿A dónde? ¿A dónde? Donde sea, me da igual. ¿Tú solo? O contigo, si quieres. Mejor solo que mal acompañado. A lo mejor soy una persona con distintos trajes. Y trajes además que son trajes muy deseables, ¿no? Escribir o escribir en un periódico o de pronto hacer algo para un canal de televisión. Claro, Luis Alegre es uno de mis grandes amigos. Haciendo muy joven yo fui a su casa y encontré una gran similaridad entre sus padres y los míos, que para ellos solo tenían una especie de guía en su camino, que era la universidad. Si sus hijos llegaban a la universidad se daban por satisfechos. Luis Alegre, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, Ángels. Aquí, envuelto en esta preciosa balada de José Antonio Labordeta, que tanto nos gusta al amiguito Alegre de hoy y a mí. Mira, recuerdo que el primer invitado, cuando pusimos en marcha esta sección de los Amigos Alegres, el primer invitado fue Fernando Trueba. Comentaste que era uno de tus amigos más antiguos. ¿Me equivoco si pienso y digo que a su hermano David lo conociste gracias a él? No te equivocas en absoluto. Fernando siempre me hablaba con mucho cariño de su hermano pequeño. Me aseguraba que cuando lo conociera nos íbamos a hacer íntimos y dio en el clavo, desde luego. Nuestro primer encuentro, cuando David era casi un crío, hace unos 33 años, fue en Madrid, en un estreno de una función de teatro que dirigía Fernando. Y el segundo encuentro, ya definitivo, sucedió en una calle de San Sebastián, altísimas horas de la madrugada. Y desde entonces somos como de la familia. David Trueba, buenos días. Buenos días. Antes que nada, ¿qué hacíais los dos en una calle de San Sebastián, altísimas horas de la madrugada? La madrugada siempre ha sido muy atrayente, ¿no? Pero en ese caso estábamos, por razones diversas, en el Festival de San Sebastián. Yo trabajaba para una revista inglesa porque había un amigo también muy querido, John Hopwell, que me llevaba de ayudante, de asistente, de fotógrafo. Yo era muy jovencito y entonces había conocido a Luis. Y Luis cantaba entonces muy habitualmente unas coplas preciosas y su hit era la Bien Pagá. Y entonces yo voy, pues serían 3, 4 de la mañana volviendo a mi hotel ya después de alguna fiesta en San Sebastián y tal. Y oigo a lo lejos en una calle, Bien Pagá, si tú eres la... Y digo yo, ¿pero qué es? ¿Quién está cantando eso? Y digo, este es Luis, este es el chico este que conocí. Ese día que nos habíamos conocido en Madrid acabamos también a las 7 o las 8 de la mañana. Y entonces empecé a gritar porque, claro, San Sebastián tiene esas calles un poco como las amplas y cuadriculadas y tal. Y entonces dije, ¡Luis, Luis Alegre! Luis Alegre y entonces Luis empezó a gritar desde otra calle, ¡sí, ¿quién eres? Soy David y tal. Y entonces nos encontramos, conseguimos encontrarnos y iba Luis acompañado como siempre de 4 o 5 amigos. Y, ¡hombre tal! ¿Pero qué haces aquí? Pero el santo y seña de Luis Alegre es la Bien Pagá. Sí, y recuerdo que ese día a la mañana siguiente quedamos. Y entonces nos fuimos a comer. Y ya empezamos como a decir, bueno, esto ya no nos vamos a separar. Y Luis, que es muy... Él se acordará de esto. Hicimos dos listas. Una de ellas incluía las películas y los libros que más nos gustaban. Sí. Y entonces cada uno tenía que poner 10, ¿no? Y entonces nos las dimos como si fuera un concurso, ¿no? De afinidades, sí. No sé si coincidíamos mucho o no, supongo que en algo sí. Pero sobre todo nos gustaban las 10 que había elegido el otro también. El otro, qué bueno. O sea, nos parecía, ¡ah, sí, claro, esta! No había pensado en esta o esta. Qué bueno. Y entonces de ahí yo creo que ya ha costado mucho separarnos. Nos ha separado seguramente pues las... que Luis en aquel momento tendría pues a lo mejor 300 amigos y ahora debe tener como 850.000, ¿no? Porque llevamos... ¿Cuántas temporadas llevamos con esta sección? Y no hemos terminado con los amigos. Es que Luis de pequeño y yo a la canción de Roberto Carlos aquella quiero tener un millón de amigos y le digo, ¡ah, pues venga, vamos! Vamos a ver si llego al millón. No, si yo me jubilaré, dejaré de hacer este programa y Luis seguirá teniendo amigos. Y luego además fui a Zaragoza, muy rápido, después de eso de San Sebastián. Y por qué este Labordeta que habéis puesto antes y esta canción en particular que me encanta, porque iba conociendo amigos de Luis que se iban, muchos de ellos, haciendo amigos míos y que han seguido siéndolo y que les adoro y adoro además ese mundo de Zaragoza donde íbamos siempre a un mismo restaurante y tal. Y todo el rato decían, ¡hoy vendrá el abuelo! A lo mejor hoy viene el abuelo. Y de pronto un día se abrió la puerta y el abuelo era Labordeta. ¡Ah, qué bueno! Y un día, presentando yo una película en Zaragoza que no olvidaré nunca, Labordeta hizo una parte conmigo y me dijo una cosa que en ese momento para mí fue importante. Sí, sí, en un... y le cogió un cabello a Labordeta. No, no, porque era seguramente una tontería para el resto de la humanidad, pero para mí en ese momento sí era una cosa muy... y le tuve muchísimo cariño. Aparte, yo creo que como todos los que le conocieron, una admiración, había una fragilidad en él y a la vez una fortaleza, ¿no? Las dos cosas juntas que gustaban mucho. Sí, es que le encantó la buena vida a José Antonio Labordeta. Bueno, cuando digo que enseguida nos convertimos, David y yo, en familia, no hablo por hablar porque su madre, Palmira, me hizo saber y me demostró que los amigos de sus hijos también eran sus hijos y mis padres adoptaron a David desde el primer instante. Cuando le echó el ojo a mi padre me dijo, pero hay que ver qué listo y qué buen chico es este David. Claro, yo supongo que esa clase de amigo que se vuelve como de tu familia, que además se cruzan los padres con los originalmente amigos, eso sitúa la amistad en un sitio muy especial, ¿no? O sea, ya no es un amigo normal, así de paso. No, claro, sí, eso que ha dicho Luis de nuestras madres, yo recuerdo a la mía siempre cuando llegaban las fechas de Navidad, que ahora éramos una casa muy grande con mucha gente y tal, y mi madre siempre decía, oye, que seguro que tenéis algún amigo, alguien que está solo, que está separado de la familia, pues por los estudios o de viaje y tal, que venga, que no le dejéis solo estos días, estos días tiene que estar con... Y entonces muchos acababan ahí y tal. Mi padre también, que era muy generoso, recogía muchísimas veces autoestopistas porque trabajaba en el coche, tenía que ir a las afueras de Madrid, que él trabajaba sobre todo en Aravaca, Pozuelo, en su venta así de puerta a puerta y tal, de sus cosas, y siempre pues había gente que acababa de salir de la cárcel o que eran turistas, que estaban y tal, y era la gente que hacía un autoestop en esa zona de la Cuesta de las Perdices y tal, y de pronto se abría la puerta y entraba mi padre con una persona... Y se nos llevaba a casa. Sí, y entonces, oye, que hoy viene a comer José Luis y tal, se sentaba ahí José Luis, un hombre tal, y entonces, o Piero, o Jean-François, que viene de Francia, hombre, España es lo más bonito que hay, hombre, en Francia no hay nada de esto, es que en Francia no tenía... Y mi padre no había ido nunca ni a Francia ni a ningún lado, ¿no? Pero era un patriota de esos maravillosos. Qué bueno, qué bueno. David, en un librito delicioso ganarse la vida cuentas cosas tan insólitas de tu infancia, como que tiene recuerdos de cuando estabas en la cuna. Yo creo que eres la primera persona que conozco que se recuerda en la cuna, pero tiene su explicación. ¿Cuál es? Claro, eso tiene una explicación, no es que yo fuera muy precoz en mi memoria, sino que estuve muchos años en la cuna. ¿Por qué? Porque no había cama, no había sitio. Pero se echaron al último huésped por ti. Echaron al huésped, pero mis hermanos se habían multiplicado de manera y ocupaban todas las camas, entonces dormía en la cuna. Recuerdo mis pies saliendo dentro de los barrotes y tal, y mi madre, bueno, pues buscando a ver qué hacemos y tal. Y entonces ya uno de mis hermanos se casó rápido y se fue a vivir con su pareja. Entonces se abrió un hueco y entonces ya los dos pequeños nos encontramos acomodo en las habitaciones, en pocas habitaciones. O sea, tú durmiste en la cuna hasta cuando las piernas te salían por los barrotes. Sí, entonces recuerdo, claro. Mucha gente tú le dices, ¿recuerdas tu cuna? No, yo recuerdo la mía perfectamente, una de aluminio así con los barrotes y tal, y mis pies entre medias y como yo. Bueno, y saltarla, fíjate una cosa, que esto sí que es asombroso. Mi madre no nos dejaba a los más pequeños ver las series así que eran como un poco más problemáticas, pero más por el horario que otra cosa. Y había una serie que se llamaba Los hombres de Harrelson. Sí, por favor. Una estupidez integral, pero que me gustaba mucho. TJ al tejado. TJ al tejado. Vamos. Jugábamos luego en la calle a eso. Y entonces yo recuerdo saltar la cuna, caminar por el pasillo y quedarme en la puerta viendo a los hombres de Harrelson sin que mis padres y mis hermanos me dieran. Y volver a saltar la cuna otra vez. Y volver a la cuna. Y entonces dices, Dios mío, ¿no? Salta de la cuna para ir a ver los hombres de Harrelson. Algo está mal. Entonces cuando hablan tanto de las necesidades de los niños que hay que tener no sé qué, que hay que tener los padres, siempre les digo, perdonadme, pero la única necesidad que tiene un niño es que sus padres le quieran. Lo demás es sustituible. Hay mucha gente que tiene muchas cosas y lo que no tiene es el cariño y el calor. Exacto. También fue muy chocante, Ángeles, la opción que tomó la madre de David de que él no fuera a la escuela cuando le tocaba y que se educara con ella en casa durante nada menos que tres años. No, no fue una opción pedagógica. O sea, fue un acuerdo, yo creo, entre madre e hijo. Porque tú no querías ir al cole. Yo lloré en el cole cuando me llevó mi madre. Entonces se hacía párvulos y era como ahora muy precipitado llevar a los niños, yo creo. Y entonces fuimos, todos mis hermanos mayores habían ido y los más cercanos a mí y contaban algunas cosas, entre ellas algunas aberraciones que sucedían en las escuelas entonces, pues muy violentas o muy tal. Claro, un niño es muy impresionable y entonces yo tenía relacionado al colegio con aprender, pero también con sufrir y con la autoridad y tal. Y entonces lloré, lloré, lloré y entonces mi madre me cogió de la mano y dijo, bueno, le dijo a la señorita, ya volveremos mañana, tal que está el niño y con un disgusto, ¿qué tal? Y no volviste nunca. Y nos fuimos al mercado, compramos y tal, nos fuimos a casa y no volvimos a hablar ni mi madre ni yo de la posibilidad de ir. Claro, yo lo entendía, era una mujer que se había criado con una casa siempre llena de niños y tal. Y ojo, con el momento, cuando la gente habla del nido vacío, hay un nido también terrible que es cuando, claro, has tenido ocho hijos y de pronto siempre hay alguno por allí y de pronto el último se incorpora al cole, te quedas sola y tal. Yo creo que pensó. Claro, ahí se juntaron los intereses de tu madre que dijo, yo no me quiero quedar aquí sola y tú que no querías ir al cole. No, no, yo no, claro, yo no se lo he recordado. Pero lo que es que me parece fascinante es que no lo hablaréis nunca. No, es que nunca hablábamos de esas cosas. Claro, hablarlo era comprometerte. Claro. Mamá, no voy a ir al cole mañana. Si yo hubiera dicho eso, mi madre había dicho, ay, es verdad, hijo, vamos. No, pasó lo siguiente, que es que cuando entré, todos los chicos sabían leer y escribir en clase, porque se aprendía en los años esos previos. Entonces la señorita Cristina, que me dio clase primero, repartió unos folios y dijo a todos los chicos, mi primer día de clase, que yo ya ahí no lloré, creo, o por lo menos lloré por dentro, pero no por fuera. Y entonces repartió unos folios y dijo, a ver chicos, escribid aquí en unas breves líneas lo que habéis hecho este verano. Esto sería primeros de septiembre. Y entonces yo vi, miré alrededor y todos los chicos del cole escribían y empezaban ahí. Pues he estado en la playa, yo fui unos días. Y tú no podías escribir, claro. Y yo no sabía ni escribir David con la A en dirección correcta. O sea, era un... Y entonces me coge la profesora, pero tú no sabes, hay que echar a este niño del colegio. Bueno, no, no echarle. Me bajó a secretaría y dijo, oye, llamar a su madre, que este niño no sabe ni leer ni escribir, este es un inútil. Y entonces yo me sentí ahí como si fuera una especie de retrasado. Y entonces llamaron a mi madre y mi madre vino corriendo al colí y dijo, pero, pero, ah, pero no iban a enseñarle aquí. Y entonces dijo, no, señora, primero ya saben y tal. Y entonces dijo, ah, bueno, pues ahora le digo a sus hermanos y tal que le echen una mano. Y entonces ya rápido, en dos o tres días aprendí. Recuerdo un día que me pasé muchísima vergüenza que la profesora Cristina, doña Cristina, me levantó a final de curso, me levantó en la clase y dijo, David, levántate. Y le, a ver, todos, dadle un aplauso, dadle un aplauso, porque os acordáis el primer día de clase que era un inútil y no sabía ni leer ni escribir. Pues mirad ahora, es uno de los mejores alumnos de la clase y todos ahí aplaudieron. Fue el único momento en que triunfé escolarmente. Y si después la señorita Cristina ha seguido tu trayectoria, imagínate. No lo sé si se acordará de mí o sabrá incluso identificarme. A lo mejor, no lo sé, nunca me lo he preguntado. Era una mujer extraordinaria, he de decir, porque fue muy cariñosa. Además me hizo un diploma, que es lo único que guardo. Yo no tengo ni los Goyas ni los premios que me hayan dado por ahí, pero tengo un diploma que me dieron en primero, quizá porque ella entendió el esfuerzo que era, ¿no? Que decía, por su conducta y aprovechamiento o algo así. Y lo tengo en la pared de mi estudio como el único premio digno, ¿no? Luis. Bueno, entre las muchas cosas que hace David, últimamente he hecho varios documentales. Y hay uno que yo tengo especial interés en ver y es el que le ha dedicado a Felipe González, que se ha prestado a charlar con David durante varios días y en diferentes lugares. ¿Y qué tal eso? Uf, sí, pues es que me gusta. Yo soy muy didáctico, quizá porque he valorado también mucho las cosas que he ido aprendiendo. Y entonces siempre, cuando me ofrecen alguna cosa que yo creo, ah, pero esta persona podría o podríamos estudiar un poco esto y tal. Y yo con Felipe había tenido un conflicto brutal, porque había cuatro elementos que habían significado mi pelea con él cuando yo era muy, muy joven y el presidente, ¿no? No nos conocíamos. Y, claro, la oportunidad de charlar con él, él también ya está desinhibido, yo creo, en muchas cosas pasa totalmente de cumplir. Y me, claro, dije, sí, 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 él se presta y quiere y se puede tocar todos los asuntos sin que se sienta herido, molesto y tal, porque, claro, todo es espinoso y tal. Y vamos a ver, a ver qué ha salido. Supongo que me machacarán siempre cuando sale. Yo soy una persona muy respetuosa. La palabra respeto me gusta. Y entonces siempre, aunque tú discrepes, me parece que hay que tener respeto a todo el mundo. O sea, es decir, creo que cuando veo opiniones que no son respetuosas con algo, incluso de los políticos que más detesto, me molestan, porque yo respeto a todo el mundo. O sea, es decir, me parece que eso es fundamental. Respetar a David y escuchar. Por supuesto. Es decir, tú no puedes estar de acuerdo con lo que te diga Felipe González, pero escucharle. Pero cómo no vas a escuchar a Puyol, a Felipe González, a Fraga, me es igual. Son gente que tienen una experiencia vital que tú... Que, por cierto, lo de los Puyol está muy... la Sagrada Familia está... ¿Te gustó? ¡Me encantó! Vamos a cerrar con esta canción, con una frase. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué? Ah, bueno, Víctor se ha convertido con los años en un amigo mío al que admiro, aprecio, es un tipo estupendo. Asturias, además, es muy importante en mi vida, gracias a él, en primer lugar. Este fue el primer disco de vinilo que compré en mi vida. Pues con este, Víctor, lo dejamos, David. Quedaríamos aquí hasta las tantas, pero es que no puede ser. No puede ser. Gracias. Un beso. Adiós, Luis. Un beso enorme para los dos. Hasta luego. ¿Por qué dices que me quieres? Hoy por hoy. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wailet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wailet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Nuestros fiendes de frescura empiezan los jueves. En el campo naranja.